Más necesario, un extraño y amigo, los faraños suplante a tu suelo, en su patria que grita a tu suelo, un solante a la iglesia, 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 que digamos el grito a ver, el acero apresar y el río, que siempre se cerca se quiera, un solante a la iglesia. Agradecemos la participación de los elementos de la Policía Federal, destacamento, aquí en nuestro municipio, de la Revolución Mexicana. La participación de Seguridad Pública Municipal, vemos a, ya miramos la escolta, el grupo motorizado, vemos las unidades que participan en el recorrido por causa del bonito desfile que se lleva a cabo hoy 20 de noviembre. Agradecemos la participación del derecho, y nos vemos la campanita de la Iglesia General. Ahora, como la selección de la Iglesia General de la Iglesia, vemos las dositées e dositées y dositées, hemos momentos más de la corte, incluso más de la parte de la Iglesia General de la Iglesia General de la Iglesia, vamos a tener dos puntos de la Iglesia de San Francisco, unos días más de la Iglesia de la Iglesia General. ¡Gracias! 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 Seguimos admirando la participación de un grande cuerpo de los amigos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!